En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense hermanos por favor. Amigos, muchos de ustedes han tenido una experiencia muy bella hace unos cuantos minutos. Con el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es un invento del corazón de Jesús. Jesús, que ha querido que nuestro corazón, cada uno de nuestros corazones, pueda experimentar la potencia de su amor que perdona, que restaura, que transforma. Desde muy temprano en la mañana, Monseñor Elizondo, mostró la ruta que debía llevar este retiro, porque nos puso la palabra misericordia. Cuando se vive el sacramento de la confesión, nosotros tocamos la misericordia de Dios, la misericordia de Dios nos toca. Eso vale para quienes se confesaron el día de hoy, pero por supuesto, vale también para cada confesión bien hecha. No solamente en este retiro, no solamente en este día. Cada vez que te confiesas, la experiencia es la misma. Pero ahora quiero contarte algo que me sucedió, no en este retiro, aunque hubiera podido pasar también aquí. Me sucedió en otro retiro de hombres, en otro lugar, de los Estados Unidos de América. Este es un hombre que tiene unos cuarenta y tantos años de edad. Y este hombre empieza a hablar, tono normal, está contando un poco de su vida. De repente, él empieza a hablar de sus errores. Esos errores que él siempre ha tratado de justificar. Porque él es una de esas personas que fácilmente justifica todo lo que hace. Pero, esta vez, cuando empieza a hablar de sus errores, no delante de mí, porque yo no importo. Sino delante de Jesucristo que está presente en la confesión. Se le empieza a quebrar la voz. Yo miro sus ojos y están llenos de lágrimas. Empieza a confesar tantos errores que ha cometido. Fallas graves. Él siente que le ha fallado a sus hijos. Él siente que le ha fallado a su esposa. Él siente que le ha fallado a sus padres. Él siente que ha traicionado la confianza de su jefe. Él siente que no es un buen ciudadano. Él siente que ha sido ingrato con Dios. Es la misma experiencia que seguramente otros hemos tenido. Porque cuando uno se va a confesar, uno no va a decir cosas bonitas de uno. Sino a decir precisamente los errores que tiene. Pero lo que más me impactó de este hombre, es que a medida que él empezaba a recorrer cada una de las áreas de su vida, como era él con la esposa, con los hijos, con las hijas, con el trabajo. A medida que él hacía ese recorrido en 360 grados, se daba cuenta que por todas partes había fallado de muchas maneras. Y en un momento dado soltó esta pregunta, que es la que me interesa para nuestra primera predicación de hoy. Y su primera pregunta fue, ¿yo por qué soy así? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Él amaba, seguramente sigue amando intensamente, su vida ha mejorado. Él amaba intensamente a su esposa, pero le estaba haciendo daño. Y por eso él se preguntaba, ¿por qué soy así? ¿Por qué si la amo, le hago daño? ¿Por qué si las personas más importantes de mi vida son mis dos hijas y mi hijo? ¿Por qué si esas son las personas más importantes, por qué les hago daño? ¿Por qué si yo sé que me hace bien estar en la iglesia? ¿Por qué soy tan perezoso? Y repetía, ¿por qué soy así? Y mientras volvía a preguntar, ¿por qué soy así? Su cabeza se hundió entre sus brazos y empezó a gemir como un niño pequeño. ¿Por qué soy así? Es una gran pregunta. Es el misterio del pecado en el corazón humano. Pero ese pecado tiene una dimensión especial en nosotros los varones. ¿Por qué somos así? Me he dado cuenta que muchas veces nosotros los hombres tenemos tantas capas de protección. Nos escondemos detrás de tantas cosas que al final ni nosotros mismos sabemos quiénes somos ni por qué somos así. Nos rodeamos de una especie de dureza. Nos ponemos una especie de coraza. Esa coraza se nota a veces en la expresión de nuestro mismo rostro. Nuestro rostro se vuelve plano o a veces incluso agresivo. Muchos rostros muestran amargura, muestran preocupación. ¿Sabes una cosa? Cada uno de nosotros es escultor. ¿Cómo así escultor? ¿Sí? Somos escultores porque cada uno de nosotros está esculpiendo su propio rostro. ¿Sabes cómo esculpe uno su rostro? Los gestos que tú más repites, los músculos que más mueves en tu cara van determinando la distribución de tus arrugas y van determinando la distribución del tejido conjuntivo. De manera que alrededor de los 30 años y de ahí en adelante, aquí hay varios que tienen más de 30 años. Más o menos de los 30 años en adelante, la cara que tú tienes te la diste tú mismo. La cara tuya es el resultado de lo que tú vives pensando, de lo que tú vives temiendo, de lo que tú vives deseando, de los pensamientos que cruzan tu mente. Tu cara dice quién eres tú. Por eso hay tantas caras que muestran soledad, tristeza, amargura, preocupación. Así como hay rostros también benditos sea Dios que muestran paz o muestran sabiduría o muestran alegría o muestran armonía. Cada uno de nosotros es el escultor de su propia cara. Pero nosotros, amados hermanos, nosotros muchas veces no sabemos por qué somos así. ¿Por qué somos así? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué a veces somos tan agresivos? ¿Por qué a veces somos tan impuros en nuestros pensamientos? ¿Por qué a veces somos tan competitivos con otros? ¿Por qué a veces somos tan ruidosos? ¿Por qué a veces nos escondemos o queremos escondernos tanto? En esta primera charla vamos a presentar de una manera breve algunos datos importantes que nos brinda la ciencia sobre por qué nosotros los varones somos como somos. Llevas cuántos años de vida, no sé, 30, 40, 60 o más años de vida. Durante todo ese tiempo, tu cuerpo, que es un regalo y que es un don de Dios tiene ciertas características especialmente en el misterio de tu cerebro y de tu sistema hormonal hay ciertas características y me asombra que muchos de nosotros hemos pasado una gran parte de nuestra vida y ni siquiera conocemos bien nuestro cuerpo y por consiguiente no sabemos no tenemos las respuestas básicas a la pregunta ¿Por qué yo soy así? Esas respuestas, muchos varones no las conocen. Vamos a empezar con la diferencia fundamental que hay entre el hombre y la mujer. La diferencia fundamental está en una sustancia que empieza a actuar sobre tu propio cuerpo desde que tú tenías unas cuantas semanas de vida y cuando digo semanas de vida por supuesto me refiero al tiempo de la gestación porque tu vida no empezó cuando tú naciste en contra de todo lo que dice la mentira abortista por supuesto que tú empezaste a existir cuando estabas en el vientre de tu mamita y yo en el vientre de la mía a las pocas semanas de vida empieza algo que va a determinar muchísimas cosas en tu existencia esa sustancia se llama testosterona la testosterona es segregada básicamente por las gónadas en el caso del ser humano en el caso del varón, los testículos el pronto desarrollo de los testículos en el vientre materno hace que estas glándulas porque son no solo productoras de espermatozoides sino que son también glándulas que segregan hormonas esas hormonas entre ellas se destaca la testosterona ¿por qué la testosterona es tan importante? vamos a explicarlo brevemente porque se trata de conocernos mejor y te aseguro una cosa en la medida en que tú empiezas a conocerte mejor y a comprender mejor tus reacciones empiezas a ser más dueño de ti mismo y eso te va a hacer mucho bien las mujeres también segregan testosterona pero la proporción es muy diferente también un feto femenino segrega testosterona pero si tú comparas la cantidad de testosterona que hay en el feto femenino y la cantidad de testosterona que hay en un feto masculino de la misma edad la proporción es algo así como de 20 a 1 nosotros los varones desde el principio segregamos unas 20 veces más testosterona que las mujeres ellas a su vez tienen su propia complejidad hormonal de la cual no vamos a hablar tanto en esta ocasión estamos en un retiro de hombres y en primer lugar nos interesa lo que sucede en el desarrollo masculino la testosterona entonces no empieza a actuar cuando llega la pubertad la pubertad llegará muchos años después 12 13 años después puede ser 14 años después pero mucho antes de la pubertad la testosterona ha estado obrando en tu propio cuerpo desde que se estaba tejiendo tu cuerpo en el seno materno el salmo 139 tiene una expresión muy bonita dice que Dios estaba tejiendo tu cuerpo en el vientre de tu mami para quienes están tomando apuntes que son el padre Cal y otras 7 personas es muy bueno tomar apuntes en los retiros para los que están tomando apuntes es bueno que tomes el salmo 139 te va a servir para una hermosa meditación sobre la historia de tu propia vida este salmo 139 dice que Dios te estaba tejiendo en el seno materno pero resulta que una de las herramientas de Dios para tejerte para tejer tu cuerpo que hermosa comparación en el seno materno una de las herramientas es precisamente el sistema hormonal que empieza a desarrollarse desde muy temprano una de las cosas que hace la testosterona es que modifica la arquitectura del cerebro y aquí empezamos a llegar a temas realmente fascinantes es decir no crece igual no se desarrolla igual el cerebro humano si está siendo bañado por una dosis pequeña de testosterona o si está siendo bañada por una bañado el cerebro por una dosis gigantesca de testosterona que ocasiona este que efecto tiene esta testosterona dentro del cerebro la formación del cerebro humano pues resulta que tiene efectos diferentes en el hombre y en la mujer el efecto fundamental es que el cerebro humano tiene dos grandes partes que se llaman dos hemisferios todos hemos visto un cerebro el cerebro humano tiene dos partes que se llaman hemisferios esos dos hemisferios están conectados entre sí por una densa red de neuronas una densa red de tejido que se llama el cuerpo calloso cuando hay mucha testosterona el cuerpo calloso esa especie de puente que une los dos hemisferios es más delgado y con menos comunicaciones comparado con la abundancia de comunicación y la abundancia de tejido que tiene cuando hay menos testosterona o sea que la proporción es inversa menos testosterona más robusto el cuerpo calloso más testosterona menos robusto el cuerpo calloso están en proporción inversa porque es importante esto porque a medida que se disminuyen las comunicaciones entre los dos hemisferios se llama la comunicación interhemisférica entre los hemisferios a medida que eso disminuye aumenta proporcionalmente la conexión intrahemisférica no te preocupes no te preocupes que no son muchos más términos técnicos no me hagas cara de que te estás asustando no son muchos más términos técnicos hemisferios cuerpo calloso comunicación interhemisférica es entre los hemisferios comunicación intrahemisférica es la comunicación que sucede dentro de un mismo hemisferio para que lo mires así como gráficamente la comunicación interhemisférica va así de lado a lado y la comunicación intrahemisférica dentro de cada hemisferio va fundamentalmente como de adelante hacia atrás entonces la testosterona la abundancia de testosterona durante tantas semanas meses y años favorece una construcción neurológica según la cual nosotros tenemos privilegiada la relación entre adelante y atrás dentro de cada hemisferio eso nosotros los varones esto que te estoy diciendo no es religión esto que te estoy diciendo no es espiritualidad es anatomía es ciencia quiere decir que esto no lo cambia ninguna ideología política esto no se cambia porque se haga una marcha mañana esto no se cambia porque empecemos a levantar banderas de un color o de muchos colores esto no se cambia porque seamos católicos musulmanes o budistas es un dato que está dentro del cerebro humano bueno y cual es la consecuencia de que el cerebro tenga una arquitectura que tiene esa conexión amplia interhemisférica o tenga una conexión intrahemisférica cual es la consecuencia de eso ah eso marca muchísimas cosas muchísimas por ejemplo una de las cosas que marca es que el cerebro femenino está super conectado esto quiere decir que el cerebro de la mujer conecta fácilmente distintas áreas recuerdos emociones ideas miedos presentimientos esto significa que el lenguaje de la mujer es al mismo tiempo lenguaje verbal gestual contextual y tonal o sea que el lenguaje de la mujer solo lo entiende la mujer el lenguaje el lenguaje de la mujer es bien complicado porque porque la mujer tiene su cerebro super conectado eso te puedes quedar con esa palabra una palabra ligeramente más técnica es la mujer está hiper conectada eso quiere decir que las mujeres conectan las emociones los recuerdos los miedos las esperanzas las sensaciones y al mismo tiempo conectan lo que me dijiste como me lo dijiste en que contexto me lo dijiste en donde estabas lo que tu pensabas nosotros comparativamente nosotros los varones somos mucho más como dicen en inglés straight forward nosotros vamos más al punto nuestra comunicación es menos rica pero es más definida eso quiere decir que ya la manera de comunicarse hombres y mujeres es distinta hay muchas otras diferencias entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer mucho antes de hablar de caracteres sexuales primarios o secundarios mucho antes de hablar de eso hay muchas diferencias los órganos de los sentidos son en promedio muchísimo más sensibles la distribución del tejido conectivo y del tejido graso en la mujer es muy diferente del nuestro la proporción de masa muscular en comparación con la actividad metabólica es muy diferente en el hombre y en la mujer o sea son muchísimas diferencias pero podemos decir podemos sintetizarlas en tres para las personas que están tomando apuntes según mi mirada en este momento ya tenemos 21 personas 21 personas tomando apuntes bendito sea Dios bendito sea Dios yo espero que al final de la tercera charla habremos pasado de la mitad de la gente tomando apuntes y sobre todo me interesa que los que no estén tomando apuntes salgan de aquí con un terrible sentimiento de culpa entonces podemos sintetizar diferencias que tienen su origen último en las hormonas y en la arquitectura nuestra podemos sintetizarlas en tres profundas diferencias entre el hombre y la mujer la primera es el cerebro de la mujer está hiper conectado nuestro cerebro no desde el punto de vista de la mujer nosotros estamos hipoconectados estamos por debajo del nivel de ellas la mujer tiene mayor capacidad entonces de lenguaje la capacidad de percepción de la mujer es superior a la nuestra esa es la primera gran diferencia segundo los órganos de los sentidos de la mujer en general son mucho más agudos que los nuestros es decir la mujer percibe más rápidamente con mayor intensidad y con mayor variedad los olores los colores las temperaturas los tonos los cambios de tonos etcétera eso yo sé que suena un poco extraño porque prácticamente estamos diciendo que ellas son superiores a nosotros en la percepción sensible efectivamente ellas son superiores a nosotros en la percepción sensible pero el retiro se ha hecho de tal manera que las puertas de la iglesia están selladas y ninguna mujer debe saber esto entonces lo segundo es que ellas tienen mayor sensibilidad y lo tercero hemos dicho que nosotros los varones tenemos proporcionalmente más conexiones intrahemisféricas que se caracterizan por una conexión entre atrás adelante en la parte de atrás del cerebro está el lóbulo se llama occipital y es donde está básicamente la visión en la parte delantera de tu cerebro está el lóbulo prefrontal que es el que se ocupa principalmente del razonamiento la deducción y pensamiento abstracto y cosas parecidas de nuevo estos son datos científicos esto no es porque yo sea católico o porque tú seas ateo o budista o musulmán eso no importa esa es la arquitectura del ser humano masculino y entonces que sucede sucede que nosotros los varones tenemos esa mayor conexión atrás en el lóbulo occipital está la vista y adelante está el razonamiento típicamente nosotros los varones obramos exactamente de esa manera lóbulo occipital que se concentra en la vista miro lo que me interesa lóbulo prefrontal analizo como puedo conseguir lo que me interesa es decir que el comportamiento típico del varón es la meta y los medios que quiero y como lo consigo o como dicen muchos en México que quiero y como le hago entonces tenemos tres diferencias principales entre hombres y mujeres la primera ellas están hiperconectadas la segunda ellas son mucho más sensibles en los órganos de los sentidos y lo que eso implica y la tercera nosotros obramos en términos de la meta y los medios este modo típico de obrar masculino tiene ventajas y tiene desventajas y lo que Dios le concedió a las mujeres tiene ventajas y también tiene desventajas vamos a mencionar una ventaja y una desventaja de ellas y vamos a mencionar una ventaja y una desventaja de nosotros una ventaja de ellas es que precisamente como tienen esa capacidad de hiperconexión su comunicación es muchísimo más rica esto quiere decir que para el conocimiento de las personas las mujeres en general salen ganando para el conocimiento de una realidad compleja que se llama el ser humano la mujer en general sale ganando por eso en muchas empresas cuando se trata de departamento de relaciones humanas cuando se trata de reclutamiento o cuando se trata de departamentos de comercio gerencias comerciales muchas veces ahí contratan mujeres porque la mujer tiene una gran capacidad de leer de escanear al ser humano la mujer sale ganando en su capacidad de leer el conjunto de la realidad emocional la historia las aspiraciones las preocupaciones de otro ser humano muy particularmente esto es útil y seguramente fue lo que Dios quiso esto es útil en lo que tiene que ver con la crianza porque entonces las mamás llegan a tener un conocimiento simplemente extraordinario impresionante de sus hijos una vez me decía una mamá y no estaba exagerando yo oigo oiga esto yo oigo como camina mi hijo cuando llega de la escuela y ya sé cómo está o sea la capacidad de conocimiento de la realidad compleja es una ventaja de la mujer pero tiene desventajas también ¿cuáles son las desventajas? la primera desventaja que tiene la mujer es que como todo está tan conectado a la mujer le cuesta muchísimo trabajo perdonar ¿por qué? porque una mujer en un momento dado por ejemplo en un retiro de parejas la mujer dice está bien yo te perdono pero luego unos días después algo le hace recordar el momento de aquel insulto de aquella humillación de aquel desplante de aquella infidelidad y como ella está hiper conectada cuando la mujer recuerda es prácticamente como si estuviera viviendo nuevamente lo mismo por eso para las mujeres es muy difícil pasar la página lo logran Dios es poderoso pero es más difícil para ellas perdonar mucho más difícil esto es bueno entenderlo es bueno que nosotros lo sepamos porque por supuesto todos tenemos relación con hermanas con mamás con amigas con la esposa con la novia hay muchas relaciones que cada uno de nosotros por distintas razones puede tener sin olvidar la relación con la suegra entonces esto quiere decir mis hermanos esto quiere decir algo muy serio esto quiere decir que el proceso de perdón de la mujer funciona a una velocidad diferente y para muchas de ellas es una verdadera tortura sentir que como cristianas están llamadas a perdonar pero como mujeres les cuesta demasiado trabajo lograrlo porque los recuerdos cuando se reviven se reviven con una intensidad que nosotros los varones no conocemos nosotros somos bastante más capaces de decir ya eso quedó atrás eso era un momento ahora ya no también a nosotros nos cuesta claro cuando nos hemos sentido burlados o nos hemos sentido humillados y por eso también nosotros necesitamos sanación pero si a ti te cuesta pues yo no te cuento lo que le puede costar a una mujer entonces ventaja de la mujer que tiene una comunicación mucho más rica y que puede anticiparse a muchas cosas y leer más a otros seres humanos desventaja de la mujer bueno es desventaja de la mujer que ella va a tener bastante dificultad en perdonar hablemos de nosotros los varones estas son afirmaciones estadísticas por supuesto esto puede cambiar de mujer a mujer o de hombre a hombre hablemos de nosotros los hombres que ventaja particular tiene el ser masculino tiene varias ventajas varias la capacidad de fijar una meta una meta que muchas veces es ardua y la capacidad de luchar por esa meta ardua para conseguir algo es muchas veces admirable muchas muchas veces admirable el varón tiene una gran capacidad para trabajar por lo que es difícil y realmente la santidad masculina si tú miras las historias de santos santos específicos con nombre y apellido la santidad masculina muchas veces está marcada por eso por el deseo de buscar algo que es arduo algo que es difícil déjame recordarte unos dos o tres de estos santos se nota muy particularmente en los misioneros quien de nosotros no siente admiración por un San Francisco Javier este hombre educado en la universidad de París europeo con todas las fibras de su ser sin embargo se lanza a un viaje yo lo llamaría demencial ese viaje a donde va a dar ese viaje supone salir de Europa bajar toda África volver a subir hasta llegar a la zona de la India avanzar hacia la actual Tailandia y llegar a China y Japón eso es típico el varón que ha logrado una meta y esa meta es buena es sana es santa el varón tiene una capacidad de perseverancia en la dificultad y con mucha frecuencia el espíritu competitivo que es algo una de las características de la testosterona el espíritu competitivo da un fruto que no es malo sino bueno a través de ese deseo de emulación ese deseo de lograr algo algo que es difícil esto también hace del varón una persona que tiene una gran capacidad de objetividad y de justicia la mujer que es tan dada al contexto ama de un modo que llamamos amor de continuidad el varón que observa y analiza la distancia que le separa de la meta muy pronto empieza a desarrollar un pensamiento centrado en lo objetivo y en lo que es simplemente justo lo que es justo para todos esta capacidad de justicia que surge del mirar la distancia que le separa de la meta y este deseo de llegar a la meta hacen de un buen varón hacen de un buen hombre un líder absolutamente ideal la biblia llama esto ser cabeza es impresionante lo vamos a destacar en nuestra tercera charla es impresionante lo que un varón puede conseguir el varón está llamado a ser el capitán no el capitán despótico no el capitán que se impone para buscar su provecho sino el capitán que impone lo que es mejor y que trabaja por lo que es mejor para todos entonces cual es una de las ventajas de ser varón la capacidad de la perseverancia en lo que es arduo y la capacidad de liderar para llegar allá yo quisiera que como fruto de este retiro tu miraras tu relación de noviazgo si tienes tu novia tu miraras sobre todo tu relación de matrimonio o de hogar lo miraras como una barca y el señor te llama a ser capitán de esa pequeña barca para que tu familia para que tu barca llegue a la meta y la meta es santos todos esa es la meta y es arduo y es difícil pero Dios quiere darte los ingredientes Dios quiere darte las herramientas Dios quiere darte los medios para que tu lo consigas entonces ventaja del varón en general el varón es capaz de mirar la meta y de trabajar por lo que es arduo y de trabajar hacia allá con un espíritu de justicia de equidad que ayuda a que se forme equipo y a ser capitán del barco este liderazgo no le molesta a la mujer a la mujer no le molesta que el hombre sea líder a la mujer le molesta que el hombre sea egoísta escriba esa frase que le conviene escríbala si no trajo donde escribir ok no vamos a pelear más pero por lo menos grábesela a la mujer no le molesta que usted sea líder a la mujer le molesta que usted sea egoísta y ahí viene el gran defecto del varón el gran defecto del varón el gran defecto del varón es que cuando se concentra en su meta se le puede olvidar que la persona que está al lado que es su hija de 13 años la persona que está al lado que es su hijo de 18 la persona que está al lado que es su esposa que tiene 24 años casada con él esa persona también tiene metas cuando el varón olvida las metas la realización la felicidad la alegría de los que tiene alrededor el varón se vuelve un ser monstruoso se vuelve un ser egoísta se vuelve un ser fastidioso resumamos esta parte a ver que hemos dicho hasta ahora hemos hablado de las diferencias entre hombres y mujeres y hemos dicho que esas diferencias no empiezan con la religión esas diferencias no empiezan con el estado esas diferencias no empiezan con el parlamento no empiezan con el congreso ni con el congreso de canadán ni con el congreso de estados unidos las diferencias empiezan simplemente en algo que está más allá de la religión más allá de la ideología y más allá de la política están dentro de nosotros y por eso hemos partido de la ciencia y hemos partido de la biología en segundo lugar hemos mostrado como esas diferencias tienen que ver en una arquitectura diferente de nuestro cerebro que hace que tengamos énfasis y que tengamos aproximaciones distintas a la realidad en tercer lugar hemos destacado que la mujer con su cerebro hiperconectado le va a dar mucha más importancia al contexto y al conjunto mientras que el varón en general le va a dar mucha más importancia a la meta y al camino en cuarto lugar hemos dicho que hay ventajas para ambos y hemos mencionado las ventajas principales para la mujer la mujer tiene una capacidad de comunicación impresionante y de percepción de la realidad humana que es muy profunda y que es como diríamos con natural a ellas pero a su vez la mujer va a tener dificultades en algunos campos por ejemplo va a tener dificultades en desprenderse de un sentimiento de humillación o de un sentimiento de traición el perdón es muy difícil para ellas y luego hemos hablado de ventajas y desventajas del varón el varón tiene como ventaja que cuando se fija una meta ardua y trabaja por ella persevera y además como percibe la distancia a la meta puede tener un mayor sentimiento un mayor sentido de la objetividad y por lo tanto del trato equitativo para todos por consiguiente eso hace del varón un líder pero el de gran defecto de nosotros los varones es que si nos concentramos y cada uno se concentra solamente en su meta se nos olvidan las metas de los otros y cuando olvidas las metas de los otros no le das tiempo de calidad a tu hija que tiene 13 años cuando te concentras en tus metas y se te olvidan las metas de los otros no le das importancia a la canción que compuso tu hijo de 19 años de edad y tu dices cuando se acabara ese ruido y para el ese ruido era una canción que acababa de componer y que además ya tiene 34 mil likes en youtube pero a ti no te importa porque tu estas centrado en tu negocio porque tu estas centrado en tu trabajo se te olvida que el es importante entonces el gran error de nosotros los varones es el egoísmo nos centramos en nosotros bueno a partir de esto podemos entender una palabra que es clave absolutamente clave y es la palabra machismo y en un breve análisis del machismo vamos a terminar esta primera conferencia breve análisis del machismo porque ya estamos entendiendo de donde sale el machismo tu viste como empezamos esta charla dijimos muchos hombres ni siquiera sabemos porque somos como somos pero creo que a medida que vamos exponiendo estas realidades de la anatomía de la biología de la fisiología y todo lo que esto implica para la psicología masculina te vas dando cuenta porque somos como somos que es el machismo el machismo es una deformación de la masculinidad una deformación que conduce a que lo único que importa es mi meta es una deformación una deformación que afecta todas las áreas de la vida todas pero esto se ve mejor con ejemplos como es el machismo en la vida sexual el machismo en la vida sexual es que yo me satisfaga que yo quede satisfecho yo y ella ella verá que hace ella para que me complazca a mi a mi yo satisfecho como lamentablemente muchos hombres tienen experiencia de pornografía entonces el machismo se convierte también en una especie de violencia o quítale la palabra especie se convierte en violencia hacia la mujer en una película pornográfica en un clip pornográfico el hombre vio alguna cosa que por allá hacían esos actores y luego va donde la esposa y bueno hoy le toca hacer lo que hizo la señorita ya de la película y resulta y resulta que la mujer se siente incómoda y resulta que la mujer se siente violentada y resulta que la mujer siente asco y resulta que la mujer se siente usada pero el machista solo está pensando en su meta y que yo tengo que conseguir eso y tengo que conseguirlo como sea y como yo quiero que hoy hagamos sexo de esta manera y ella no quiere pero yo si quiero entonces tengo que encontrar la manera de imponerme a ella y la manera de imponerme es asustarla y como la asusto le digo pues entonces si usted no me va a servir para como mujer entonces yo veré que hago es asqueroso es asqueroso hacerle eso a una mujer eso es manipular eso es asustar eso es violentar a la mujer y eso lo han hecho muchos hombres muchos ¿por qué? porque él está pensando en su meta quiero sentir quiero sentir lo que me hizo sentir la película esa puerca pornográfica que vi quiero sentir eso y en la manera de conseguirlo acuérdate meta y camino y la manera de conseguirlo ¿cuál es la manera de conseguirlo? manipularla a ella asustarla si usted no me da lo que yo quiero entonces yo veré donde lo busco es absolutamente repugnante no tengo palabras que se puedan decir aquí no tengo palabras suficientemente fuertes para reprobar esa manera de maltratar a una mujer ese es el machismo porque lo único que interesó soy yo eso es machismo machismo es llegar a la casa y decir bueno llegué ¿y eso qué significa? atiéndanme el mundo tiene que girar alrededor de mí mi hambre mi hambre y entonces pregunta la esposa mire que mire que al Juanito le pusieron una tarea en el colegio y a mí ya se me olvidó eso yo ni les explicar usted que tiene eso más fresco porque no le ayuda con la tarea yo que le voy a ayudar con esas tareas que se friegue como yo también me fregué ¿qué está diciendo? no me importa él solo me importa mi descanso solo me importa mi serie de béisbol solo me importa mi cerveza solo importo yo la meta y yo el machismo ha hecho un daño terrible el peor hijo del machismo empieza por F se llama feminismo todas las vulgaridades y los excesos del feminismo son hijos del machismo esa va a ser nuestra siguiente charla ¿cuál fue la reacción que hubo? porque claro esta manera machista de obrar produjo reacciones y las reacciones que trajo el machismo son terribles pero si hemos causado si los hombres hemos causado esta clase de daños en las mujeres a medida que nosotros vayamos aprendiendo a ser hombres de otra manera es decir de una manera que está más próxima al plan de Dios entonces también se puede rectificar el camino entonces machismo ¿qué es? pues machismo es eso machismo es una expresión del egoísmo masculino según el cual lo único que importa soy yo hablar hablar con la niña mi hijita de 13 años ay que problema que hablo yo con una niña y que peleó con la compañera que está triste que está deprimida que le duele que no sé qué que su periodo yo que voy a saber de eso a mí no me importa eso que vaya y hable con la mamá tu hija por supuesto que quiere hablar con la mamá pero tu hija también quiere sentirte cerca quiere sentir tu apoyo quiere sentir que también el día que ella está triste sigue siendo tu hijita tu princesa ella no quiere ser tu princesa solo cuando le va bien y cuando no tiene problemas ella quiere ser también tu princesa el día que se siente mal el día que le empezaron los dolores por su periodo menstrual para hablar las cosas claramente el día que está deprimida porque la maltrató una amiga y si tú desprecias los problemas de tu hija porque no son tus problemas tú estás centrado solamente en ti mismo ese día el día que tu hijita está extraña está deprimida está dolorida está lejana ese es el día en que tú puedes ganarla para siempre o perderla para siempre y si ese día no estuviste con ella y si ese día no le diste el amor que ella necesitaba y si ese día no te sentaste con ella y si ese día no le dijiste ven acompáñame y nos tomamos un café en alguna parte si no fuiste un papá que hizo eso luego no nos quejemos luego esa hija sale con cualquier locura y entonces tú dices pero como pasó esto pero como pasó esto pero como así que mi hija ahí está entonces resumimos esta última parte que es el machismo el machismo el machismo es el fruto podrido del egoísmo masculino y que es el egoísmo masculino es que yo me centro solo en mis metas me centro solo en como conseguir a cualquier precio lo que yo quiero y por el camino voy dejando gente herida gente frustrada gente decepcionada gente lastimada que un día tomará sus propias reacciones y esas reacciones son las más dolorosas cuando se trata de los hijos pero este es solo el primer tema mis hermanos nadie se va por favor no se vayan a entristecer más de la cuenta yo creo que todos hemos fallado también nosotros sacerdotes caemos en esto también nosotros estamos llamados a una paternidad espiritual y también nosotros muchas veces nos equivocamos y nos equivocamos gravemente pero así allá vamos son tres charlas no queremos excedernos en el tiempo son tres charlas por ahora tenemos una buena noticia y otra que nos preocupa la que nos preocupa es que si nos descuidamos nos volvemos unos monstruos de egoísmo que maltratamos a las mujeres y a los niños esa es la mala noticia pero la buena noticia es si aprendemos a entrar por el camino de la conversión llegaremos a ser esos grandes líderes que nuestra sociedad necesita hoy más que nunca gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para que nos sigamos en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ¡Gracias! Gracias.